Voy a entrar al salón y le voy a decir al señor Emilio que esa humilde muchacha que don Máximo trajo a la fuerza es Adina Montellano. La bomba va a estallar mañana en duelo de pasiones a las 7-6 centro. Revelaciones aplastantes de Laura Zapata. Esto se lo dejé a mis abogados. Y heridas de amor de Carla Álvarez. Cuando me enojo, claro que sí, me enojo bien. Don Francisco presenta Estalla este miércoles a las 10-9 centro. Este es un breve informativo de Última Hora. Están tratando de identificar el cadáver de un joven polizón descubierto en el tren de aterrizaje de un avión de la British Airways en el aeropuerto de Los Ángeles. Tal como están, les habla Enrique Grata. Más detalles en Última Hora también en Illinois. Un automóvil se estrella contra la pared de la cafetería de un colegio matando a un estudiante e hiriendo a otros dos. Y el mundo hípico está de luto con la muerte de Bárbaro, el ganador del Kentucky Derby el año pasado que luchó durante los últimos ocho meses después de trágicas fracturas en el pregnancy. Y después de dos días, aún no logran sacar este camión de televisión del día. Les contamos todo en Última Hora. Los esperamos aquí, en Univision. Suavizante más detergente game. Frescura que dura por semanas. Descubra sorpresas de esta serpiente, una casa embrujada y cosas que hay que ver para creer. Este martes. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Un, dos, dos. Tu dinero cuenta. De tu primer cheque a tu primer logro. Abre una cuenta de cheques Chase Rechecking con depósito directo y comienza tu propia historia. Confía en ti, confía en Chase. Los artistas más notizados del momento. El Concierto del Amor. El 10 de febrero en el Banco de Square Garden con el solero de los soleros, Víctor Manuel y sus amigos. Gilberto Santa Rosa, Don Bodar, Elvis Prespo, Sin Bandera, Vivi Quesada, Edi Palmieri y Chibi Zambrano con Jorge Semedón. El viernes 12 de febrero, sintoniza Noticias 41 al despertar y llama cuando se te invite. Las 10 primeras personas que llamen, ganarán dos entradas cada una para el Concierto del Amor en el Banco de Square Garden. Esta noche, Mundo de Fieras llega arrasando. No me arrepiento de haberme aliado contigo. Cuando dos fieras se unen, que lo voy a tener. Será una alianza demasiado peligrosa para Gabriel y María Ángela. Pero esta noche, María Ángela espera con ansias el ataque de sus enemigos. Hoy tengo la fuerza suficiente para enfrentar a todos. La venganza es un privilegio y yo merezco ese privilegio. El privilegio de la revancha. Esta noche en Mundo de Fieras, a las 9-8 Centro por Univisión. Esta es la línea abierta del 41 a tu lado. Mañana al despertar te diremos en apuntes de migración qué situación encaran las personas que entraron al país con papeles falsos. Además, descubre cuáles son los productos de belleza que te ayudarán a mantener tu piel joven y terza sin gastar una fortuna. También Luis Jiménez y Munchado te invitan al lanzamiento oficial de El Vacilón de Mubi. Tendremos todos los detalles. Acompáñenos. 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 Gracias.